hola muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a victor 7 gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que contiene esta edición regalia del nuevo horizon forbidden west para playstation 5 vamos a empezar viendo lo que nos pone aquí en esta en esta primera parte de la caja de esta inmensa caja pues de la edición es espectacular pero tiene tiene sus cositas y lo primero que no me gusta es y aquí lo vemos que no incluye el disco del juego esta edición viene un y lo que es mejor viene en en una que hay en un código y ahí no es ahí sí que nos incluye las dos versiones para playstation 4 y playstation 5 pero es que no nos viene el disco del juego esta edición cuesta 270 euros como puede ser que no nos incluya un disco que mínimo que un disco pero en fin son esas cositas que uno no entenderá y vamos a ver por aquí por la parte trasera aquí vemos una una imagen aquí lo estaréis viendo mejor la parte trasera la caja y aquí lo que nos incluye esta edición esto sería lo que nos incluye en físico y esto es lo que nos incluye en digital que aquí pues vendría ahora lo iremos viendo pero bueno que nos incluyen digitales el juego completo tanto en su versión playstation 4 como playstation 5 la banda sonora en digital un cómic en digital de del origen cero don de lo que sería el primer juego objetos del juego y aquí objetos de para aloy atuendos y demás luego pues aquí un poquito lo que lo que vendría en físico en esta edición que ya os digo es espectacular y es un estuche de la steelbook un mini libro de ilustraciones una figura de ramamut y una de aloy una réplica del foco de lo que lleva aloy en la oreja dos tarjetas ilustradas una pieza de garril raptor pieza de alasol y un mapa de lienzo todo esto como digo lo vamos a ir viendo ahora así que saco la caja porque la verdad que bastante complicado saco la caja y nos ponemos a verla bueno y aquí tendríamos lo que la caja de la que viene dentro de la caja del juego y como vemos aquí es espectacular aquí tendríamos una imagen que lo que vemos en esta casa es lo que luego sería la steelbook vale y aquí vemos una imagen de de aloy aquí sería un lateral vale y luego aquí sería la parte trasera de la caja con esta escena impresionante bueno vamos a sacar de aquí la caja para ver lo que en el interior que ya os digo esto también tiene su faena y aquí lo primero que nos encontramos es una impresionante figura más o menos de unos 40 centímetros de tanto de ancho como por ancho de alto como por ancho perdón es impresionante esta figura yo nunca había visto una figura sin una edición esto es una barbaridad pero bueno va a ser lo último que veamos vamos a abrir esta cajita de aquí para ver lo que contiene esto dentro y lo primero que nos encontramos aquí es una cajita de cartón que esto creo que era un regalo de game creo que no viene en esta edición creo no sé seguro vale aquí vemos una imagen de de lo que sería el primer juego del horizonte perdón vale y por la otra parte pues una imagen de de la portada de este segundo juego y esto básicamente es una cajita para cerrarla por aquí vale y luego pues quedaría así como un estuche para guardar lo que sería el libro de arte y la estilo de juego vamos a abrir por aquí la estilo que ya os digo es lo mismo que lo que hemos visto ahí en esa caja esta estilo no sé si es la misma que lo que es la edición la edición deluxe la que vale 80 euros creo que es más o menos creo que sí que es la misma estilo o sea que esto seguramente si tenéis esa edición por la hora y pistola vale aquí no tiene el nombre y eso lo que incluye básicamente es como digo o sea esto me parece una vergüenza que no incluya el que un disco porque que les cuesta meter un disco y más en una edición de casi 300 euros o sea que menos que me pongas aquí un disco pero bueno en fin cosas que no entenderon la parte interior aquí la vemos como es de esta caja metálica la verdad es que chulísima vale aquí vemos lo que sería la estilo completa un activo brutal la verdad y luego por lo que nos incluye esto todo en digital es el juego tanto para playstation 4 como playstation 5 y papelitos atuendos para para aloy ahí los estaréis viendo que estos atuendos pues sí para empezar el juego está muy bien aquí vemos también un el cómic digital y extras pero lo que os digo estos extras estos atuendos pues están muy bien pero la que llevas unas cuantas horas de juego se encuentra cosas mejores pero bueno sin más códigos de el código de la banda sonora digital que también podrían haberme incluido un disco porque ediciones muchísimo más barata que viene la banda sonora en un disco es que eso no cuesta nada pero bueno y bueno y aquí el papelito sin más no esto lo que vendría dentro del activo y luego por otra parte tenemos aquí lo que sería el libro de arte aquí lo estaréis viendo así mejor vale esto es de tapadura el libro la verdad es que el libro de arte está muy bien está muy guapo para que lo vemos y aquí podemos hacer más de una calidad muy buena aquí lo veis con imágenes de del juego mira esta imagen es impresionante la verdad es que el juego está brutal yo he llevado unas 5 horas más o menos y me está pareciendo una barbaridad o sea gráficamente es que hay momentos en los que es absurdamente bonito el juego es que está súper bien hecho súper bien detallado es una pasada lo que es la vegetación y demás es que eso es que es una barbaridad lo que han hecho con este juego vale aquí veis más armas y demás personajes aquí hay más escenas la verdad es que la ruta está muy bien mira en total son 50 páginas casi bueno contando de estas allí en blanco y demás unas 50 páginas y muy bien la verdad y luego qué más tenemos por aquí si levantamos esto nada esto es un papelito de garantía y cosas de estas si levantamos esta cajita de aquí de cartón la dejamos por aquí aquí encontramos más cositas y aquí tenemos dos litografías dos cartas pondré por aquí que se vea mejor vale en una sería esta esto por detrás no tiene nada es de cartón duro también la verdad es que tiene una calidad bestial o sea lo que es esta edición en general todo tiene una calidad bestial lo único malo pues eso que hay cositas que te tenían que haber venido en físico en mi opinión y no vienen en digital pero bueno esta sería una y esta sería la otra aquí una imagen de Aloy la verdad es que como veis tiene una calidad increíble vale y más cositas que tenemos por aquí luego en esta bolsita tendríamos lo que es el mapeado del juego vale pero en este caso en vez de un póster que esto es algo que me encanta viene en un tela o en un póster de tela vale aquí lo estáis viendo ahora aquí veis el mapeado del juego en este póster de tela aquí con el logo del juego y la verdad es que esto es algo que me encanta en vez de que te pongan aquí un póster de papel pues que te venga así en esta telita la verdad es que es un detalle súper bonito y luego por último tendríamos aquí este estuche que nos viene el aparatito que lleva Aloy en la oreja vale para mirar la realidad aumentada del pasado y aquí como vemos tiene láser vale luego por aquí tendríamos este expositor para colocar el aparato vale voy a enseñar por aquí más de cerca a ver aquí que se vea mejor aquí lo veis tiene está muy bien detallado la verdad aquí sería el compartimento para las pilas y aquí pues ya veis aquí el láser y luego el aparatito para colocarlo le están aquí esto es plástico es imitación a la madera pero es de plástico y aquí lo estáis viendo y luego más cositas que tendríamos por aquí serían estas estas figuritas de las máquinas la verdad es que están muy bien detalladas también es todo de plástico aunque tiene así como imitación a madera y metal pero es también de plástico tendríamos esta por aquí y por último tendríamos esta de aquí a ver si quiere enfocar ahí está aquí lo estáis viendo muy bonita la verdad esto para colocarla en vitrina y demás queda muy bonito y bueno esto sería lo que viene en estas cajas y ahora ya por último vamos a ver esta figura bueno vamos a sacar esta figura de aquí que esto la verdad es que pesa una barbaridad a ver como lo podemos sacar que lo veáis vale por aquí tendríamos de primeras una figurita de alloy ahí lo estáis viendo ahora después la veremos en más detalle y luego aquí lo que nos viene también son estas piezas tampoco quiero que haga mucho ruido tienen piezas para colocárselas a este terremamut son piezas articuladas y luego por aquí tendríamos esta inmensa figura espectacular porque esto es espectacular pesa una barbaridad no sé cuánto pesará pero es que esto es una barbaridad aquí la veis y aquí con más con más piezas articuladas para ponérselas por la parte de aquí por estas zonas de aquí te indica el color aquí veis está por ejemplo la pieza verde va aquí la pieza amarilla va ahí arriba por aquí adelante tenemos una de color negro y aquí iría la marrón y por aquí otra más vale me dejáis un momentito que recoja la mesa y así lo podemos ver más detalladamente y mejor y ahora seguimos con ello vale aquí igual habéis visto un pequeño corte porque he estado montando todas estas piecitas de por aquí que la verdad lleva en su ratillo porque es complicado pero bueno aquí estáis viendo un vistazo en general lo que nos viene también es como este marco para exponerla viene dentro de la caja vale esto es un desplegable y así para tenerlo como una escena y aquí estáis viendo la figura aquí veis el tamaño que es pues son casi dos palmos de mano esto es una salvajada ya os digo de alto hace 40 y de ancho hace 36 más o menos y es que fijaos esta figurita de de Aloy que como os decía antes mide unos 7-8 centímetros más o menos pues es que fijaos en comparación es que se ve ridícula la de este Terramammut y como os digo al final del vídeo seguramente os dejaré algunas imágenes más detalladas de la figura para que la veáis mejor pero bueno aquí ya estáis viendo que esto es una pasada vamos a ponerlo por aquí que se vea más detalladamente aquí encima como hemos visto antes está esta tribu encima del Terramammut una de las cosas de las cosas sorprendentes de estas figuras que tiene LED vale apretando por aquí veis aquí vemos los ojos están con LED vale y vienen tanto en azul como a ver por aquí aquí en naranja en rojo y este sería apagado la verdad es que es una pasada aquí vemos como la trompa es articulada vale todo esto es articulado para que se pueda poner como uno quiera estas partes de aquí son las que también son articuladas estas de aquí también vale y esto es pues ya veis es una barbaridad esta figura está súper bien detalladas es que es una pasada vale aquí sería la parte de atrás y esto pues es que es que es una barbaridad lo que nos incluye también esta edición es este manual para poder montar la figura porque ya os digo o sea es que es que tiene tela eh las piezas habría estado como dos o tres minutillos para ponerlo por eso veréis un corto porque es tontería estar viendo eso vale y aquí lo veis va por el sistema de encaje de este de la bolita que va dentro del agujero y aquí lo veis vale aquí sería la ahí es donde irían las pilas para los led y este sería el auricular para ponerlo de alloy vale dejamos esto por aquí y bueno pues esta sería lo que es esta edición regalia con esta aquí lo veis es que se ve ridícula y ya os digo no es una figurita pequeña lo de alloy es una figura normal pero es que en comparación a esto es que no tiene sentido y bueno pues esta sería esta edición regalia de este Horizon Forbidden West una edición a alturas de este increíble juego porque el juego me está encantando me está pareciendo una barbaridad en todo tanto en jugabilidad como en historia como gráficamente es una pasada es una delicia jugar a esto y nada pues esta sería como digo este unboxing de la edición regalia aquí vemos también el láser y nada me dejáis aquí en comentarios que os parece esta edición cualquier cosa que os parece que es lo que os ha gustado cosas que vi bien cosas que vi mal el precio no sé lo que vosotros queráis me lo dejáis aquí en comentarios y nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este unboxing de esta figura ahí de todo contenido y nada los próximos días nos veremos aquí con más cositas que se ven en cosas muy interesantes por el canal así que bueno un saludo a todos y nos vemos en los próximos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!